¡Hora de despertar, queridas! ¡Ay! ¿Qué? ¡Chicos! ¡Van a convertir a las niñas en unos Rainbow Friends! ¡Hola, mi narito plantanera! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! Chicos, estamos en PKXD y el día de hoy les quiero informar que las cosas con los Rainbow Friends se están poniendo cada vez más raras, chicos. Y es que, primero dicen que Blue y los Rainbow Friends han llegado a su final. Pero ahora me están diciendo, chicos, me están comentando que el mismo Red, chicos, el mismísimo Red está creando unos Rainbow Friends pero que ahora van a ser chicas, van a ser mujeres. O sea, Blue va a ser una chica. ¿Qué es esto, chicos? Pero bueno, mi narito plantanera, si quieres ver cómo son los Rainbow Friends, pero versión mujer, es momento de que te pegue su pedazo de la like. Mi narito plantanera, si te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones que suena. Ok, chicos, vamos a reaccionar y para reaccionar lo primero que tenemos que hacer es irnos a casa. ¿Entramos en nuestra casa? Nos sentamos en nuestra PC Gamer y reaccionamos en 3, 2, 1... Ok, mi narito plantanera, ya saben, lo primero que tenemos que hacer es suscribirnos en el canal de Jonestrom en español, que es el encargado de esta animación de los Rainbow Friends, chicas. Ya yo me pegué en mi pedazo de like, chicos, y aquí dice Rainbow Friends, pero son chicas. Lo primero que vemos es al mismísimo Red, aquí con un tubo de ensayo haciendo un experimento. Vamos a reaccionar en 3, 2, 1... Ok. ¿Finalmente? ¿Qué? Ya va, ya va, ya va. ¿Están viendo esto, chicos? ¿Vieron lo mismo que yo? Ok, ustedes saben que supuestamente Blue y los Rainbow Friends ya se acercaban a su final. Todos han muerto, chicos. Supuestamente, chicos, es lo que dice la gente. Pero Red no se ha conformado porque saben que él es avaricioso. Y dice, para transformar a mis niñas superpoderosas. Y vemos una niña color naranja, que es orange. Vemos una niña color azul, que es blue. Y vemos una niña color verde, que sería green. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué estoy viendo? Ok, ponen las pociones. Ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos, ahí. Hora de despertar, queridas. Ahí. ¿Qué? Chicos, van a convertir a las niñas en unos Rainbow Friends. Ok, vamos a ver, tiempo. A ver, tacho. ¿Ustedes están preparados para ver? ¿Están preparados psicológicamente, chicos? Para ver a los Rainbow Friends que ustedes han visto toda su vida, pero con pelo. Con maquillaje. Con tacones. ¿Están preparados? Vamos a verlo, chicos. Yo no estoy preparado. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. ¿Qué sucedió? Funciona. ¡Miren ahora, chicos! Con un lacito. Y vean... Ay, chicos, no me di cuenta. Vean el ojo de blue, chicos. Es un corazón. ¿Y qué le pasó a Green? Mis nuevas Rainbow Chicas, chicos. Pero qué fácil reemplaza... Miren, miren. Miren cómo reemplaza Red a... Miren, miren. Primero los Rainbow Friends ahí atrás y ahora mis Rainbow Chicas. Qué abusador. Esto me dará mucho dinero. Que les agrada el nuevo look, chicos, dicen las chicas. ¡Eso es muy tierno! ¡Oh, chicos! Dice Rainbow Girl Friends. Lo sé, lo sé. Pero ahora deberán ocupar el rol de los chicos. Son malos. Ok. Ok. Le está diciendo a las chicas que está bien. Que todo muy bonito. Pero ahora tienen que ocupar el puesto de los Rainbow Friends anteriores. No pueden ser tiernas. Tienen que ser unas chicas malas. Así que esto es lo que quieren. Están listas para... Ok. ¿Vieron? Me encanta como el ojo de Blue se ve corazón, chicos. ¿Tienen unas heroínas? Vayan tras ellos. Ah, no, chicos. Quieren que se enfrenten a ellos. O sea, si están vivos. Lo haremos juntas. Dios. ¡Vemos a Blue, chicos! ¡Ay, Dios mío! Vemos a Blue, chico y a Blue, chica. Esto es una locura. Epa, ¿pero qué vas a hacer con ese cuchillo? Uy, no, 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 no. Porque Blue siempre anda como torpe. ¡Se cayó! ¡Ay, pobrecita! Y vemos a Blue. Se le salen corazones de los ojos, obviamente. Ve a alguien igualito a él, pero mujer. Ya saben lo que va a pasar. ¡Vale! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pero qué tóxica! No le vayas a hacer nada a Blue. ¡Wow! Dice que no está segura de poder hacer esto. Y vemos a Red que dice... Esto se está saliendo de control. Esto no es lo que esperaba. ¿Ok? Vamos a ver. Creo que Blue Girl es cobarde. Pero dice... Pero los demás andan en la misión. Vamos a ver a Orange. Ok. A ver. Orange cuando duerme se le hace una burbuja en la nariz. Ok, chicos. Perfecto. Va a cortar la cuerda y le va a caer eso encima. ¡Ay, pero por favor! ¡Despiértate, amigo! ¡Despiértate ahora! Está chupando dedos. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué le pasó? ¿Por qué chupadeo? ¡Que está adorable, dice! ¡Uy! Lo salvó, chicos. No pudo con su conciencia. Su conciencia le dijo... La conciencia me dice... Que no lo debo matar. ¡Ja, ja, ja! La mentira. A ver. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo? A ver. Ahora vemos a Grimm. Esperemos que Grimm, como no ve... Como no ve a su otro yo. O sea, a su Grimm. Macho pecho peludo, chicos. No le pasen los mismos que las otras. ¡Framen, boom, friend! Chicos, a sus amigas. Esperemos que sea así, chicos. Vamos a ver. Ok, le está poniendo veneno a los... Ok. ¡Uy! ¡Se lo comió todo! ¡Se lo comió todo! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¿Pero por qué dice que lucía tan preciosa? Si él es ciego, el amor es ciego. ¿Qué es esto, chicos? ¡Ay, chicos! ¡Está amenazando a las Rainbow Friend Girls, chicos! ¡A las chicas! ¡Oye, oye! ¡A las chicas ni con el pétalo de una rosa! ¡No, las quiere eliminar! ¡Las quiere eliminar! ¡Las está electrocutando! ¡No! Ahora los Rainbow Friends están viendo que están maltratando a sus chicas, a sus amigas. Ok. Ok. ¿Pero van a lanzar a Horash así? ¡Van a lanzar a Horash como una flecha! ¡No! Ok, ahora se están peleando, chicos. Se están peleando. ¡Eso fue muy grosero! ¡Hey, miren allí! Ok. ¡Oh, chicos! ¡La versión chica, pero de red! ¡Esto se va a poner bueno, chicos! ¡Esto se va a poner bueno! ¡La versión chica de red! ¡En marcha! Ponen aquí la poción. ¡Ahora, Green! ¡Entendido! ¡Ay! Ok. ¡Sí, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Se va a convertir en una chica! ¡Una red chica! ¡A ver! ¡No puede ser, chicos! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡A lo mejor puedo detenerse! ¡Oh! ¡Dicen las chicas! ¡Tenemos el poder ahora! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué acaba de pasar, chicos? ¡Qué locura esto, chicos! ¡Qué locura! ¡Pero es que esto no acaba aquí, chicos! ¡También! ¡A ver! ¡Como que red no se rindió, chicos! ¡Y volvió a buscar otras chicas más! ¡Y las va a convertir en chicas! ¡Pero qué les está pasando, amigas! ¡Ay, su cuerpo! ¡No! ¡Oh! ¡Pero esta es diferente, chicos! ¡Ay! ¡Esta le creció la nariz como Pinocho! ¡No puede ser! ¡Se está convirtiendo en orange mujer! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora esta qué se va a convertir en Green? ¡No! ¡Le creció el cuello! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué está pasando, mis manos! ¡Mi cabello! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienen que terminar el plan por mí, dice Ahora, alright Tienen que eliminar a estos chicos ¿Están listas? ¿Están listas? Y ellas dicen ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Las otras sí eran más valientes, ¿no? Las otras agarraron un cuchillo y se fueron ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Están locas, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Chicos, necesito que vayan a buscarme a los otros de Bonfren y me los traigan aquí ¿Vivos o no vivos? ¡Ja, ja, ja! Ok, chicos ¿Y saluda a esta chica a Blue? ¡Wow! ¡Ja, ja! Miren, se le abre la boca Eh, ¿puedes venir conmigo, chico, Blue? Dios mío Vean cómo le palpita el corazón a Blue Ok ¿Qué va a hacer esta? ¿Dónde está, chica? ¡Oh! ¡Ha te atrapado a Blue! ¡Lo trancó! No puede ser, chicos Pero estas chicas sí que están cumpliendo la misión Este tiene hambre, chicos ¡Qué raro! ¡Oh, chicos! ¡Comida gratis! ¿Quién se va a resistir a la comida gratis? Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es una trampa, chicos ¡Es una trampa! ¡Va a caer en la trampa! ¡Va a caer en la trampa, chicos! Ok, lo agarró Y... ¡Oh, my gosh! Va a caer preso Dice... ¡Sorpresa! ¡Lo han atrapado, chicos! ¡No puede ser! ¡Lo agarró, lo agarró! Ok, chicos Estas por lo menos son más inteligentes, ¿no? Ok Ok, le está cantando porque él es ciego Dice... ¿De dónde está saliendo esa canción? Está siguiendo la canción, chicos Ok No puede ser, qué malo, chicos Estas chicas son malvadas Los han atrapado, chicos Y las chicas ya están... ¡Chicas al poder! Ok Ven que están tristes A ver, a ver, ¿qué pasó? Les está entregando un dibujo O una carta, ¿será? ¡Oh, chicos! Le están mostrando que ellos eran humanos antes, chicos Que le pasó lo mismo que a ellas Dice, nosotros no éramos monstruos Entonces ellos van a decir ¡Ah, van a ser iguales que nosotros! Todo es culpa de Red, chicos Todo es culpa de Red ¡Ay! Dice, son unos perdedores Dice... El color... ¡Ay, no! Les van a remover el color Ok, ahora las chicas se están liberando a los demás Ok ¿Dice qué? Ahora no hay nadie, me imagino ¡Oh, chicos! Todos se unieron Todos se unieron para contra... ¡No! ¡Corre, Inic! ¡Corre! ¡Oh! Ok ¡La salvó! ¡La salvó! ¡La salvó! ¡Ah, ah! ¡No vas a correr! ¡No vas a escapar! ¡Ay, chicos! ¡Ha quedado! ¡Ay! ¿Qué va a ser, chicos? ¿Qué va a ser? Ok ¿Quieren volver a tener su cuerpo de antes? Ahora solo tienen que presionar el botón Para volver a tener el cuerpo de antes Pero no, 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 no ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡Se van a chocar! ¡Se van a chocar, chicos! Ok ¡Lanzó el botón! Supuestamente que va a salvarlos ¡Oh! ¡Se explotó, chicos! ¡Van a quedarse como monstruos para siempre! ¡Se destruyó! ¡Ay, chicos! Como todas chicas, llorando Y ahora llorando por la nariz ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué le pasa a este? ¡Este malvado! ¡Ay, chicos! Creo que una mujer enfurecida es peligrosa, ¿no? Ok, a ver ¿Blue va a arreglarlo? Supuestamente Vamos a ver Ok, lo logró arreglar Pero eso parece algo raro, chicos ¿Será que funciona? ¿Será que funciona? ¡Oh, chicos! ¡Tocó el botón y las volvió chicas! ¿Y por qué no hacen eso ellos? A ver, a ver Espérese, espérese A ver No, chicos No pueden volverse humanos ellos ¿Por qué? ¿Pero por qué, chicos? No puede ser No puede ser No me parece No me parece No me parece ¡Ja, ja, ja! No puedo creer, chicos Los Rainbow Friends mujeres No puedo negarlo Se ven bien, chicos Se ven bien Pero ¿Ustedes qué prefieren, ranitas? Ustedes son Los jueces, chicos ¿Qué les gusta más? ¿Los Rainbow Friends Hombres, machos, pechos, peludos? ¿O les gustan Los Rainbow Friends, chicas? Quiero abrir un debate Voy a dejar un comentario fijado Y ustedes van a ir Mujeres al poder ¡Hombres al poder, ja, ja! Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Chaito, chaito Dijo Monchito ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!